Bueno, señores, y renunció todo el gabinete ruso, incluyendo el primer ministro, Dmitry Medeve. Vladimir Putin, el presidente ruso, tiene planes de modificar la constitución rusa. Cada día este hombre se ha consolidado más en el poder y demuestra que tiene el total control de los estamentos rusos. Dicen que es una jugada que él tiene y va a poner nuevas caras al frente del Estado ruso. Vamos a esperar. Rusia está jugando un rol importantísimo. En la arena internacional, es uno de los países que Estados Unidos ha estado enfrentando en su lucha por la supremacía, conjuntamente con China. Lo único es que con China hay un asunto de carácter económico comercial que los Estados Unidos le disputa la supremacía que China le ha ido quitando. porque hoy por hoy China representa en términos comerciales y a futuro, con todo el cuarto que tiene China, que incluso más del 30% de la deuda que tiene Estados Unidos son bonos del tesoro que tiene China. Y el movimiento comercial y económico de China ha puesto a temblar a los Estados Unidos. También hay que decir que se ha producido un déficit comercial en que China le vende tres veces más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le compra a China. Y ha querido chantajearlo y ponerlo contra el par de la pared imponiéndole aranceles, es decir, impuestos aduanales a los productos que China le vende a Estados Unidos. China le ha repostado también imponiéndole aranceles a los productos que los chinos le compran a Estados Unidos. De modo que el tablero internacional luce bastante interesante con esta movida de Vladimir Putin y la situación de enfrentamiento con China que ya el propio Estados Unidos y Donald Trump después que estaba de barabón con tuvo que ceder y llegar a un acuerdo finalmente con China. Otro tema en el aspecto internacional es que el Secretario de Defensa para que ustedes vean independientemente y se lo he dicho al amigo televidente Leocadio que por su oposición a los Estados Unidos todo lo que provenga de Estados Unidos lo ve mal. Yo siempre he dicho que no hay nada tan malo que no tenga algo de positivo ni nada tan bueno que no tenga algo de malo. Entonces evidentemente que cuando usted ve que el Secretario de Defensa de los Estados Unidos contradice al Presidente Donald Trump eso jamás usted lo vería aquí dice que el Ministro de Defensa va a contradecir a Danilo Medina eso ni pensarlo. Bueno pues miren en relación al informe y a los pretextos que utilizó Donald Trump para asesinar al General Iraní que recientemente asesinaron sobre la base de que este hombre que ejecutaba una serie de operaciones de carácter terrorista contra intereses norteamericanos y que se proponía cometer acciones terroristas contra cuatro embajadas de Estados Unidos ubicadas en el Medio Oriente dice el Secretario de Defensa que ellos no tienen pruebas contundentes de que esto se fuera a producir o sea le ha hecho un desmentido al Presidente de Estados Unidos que lo coloque en una situación muy difícil en un momento en que este hombre está siendo enjuiciado y que si no se produce una destitución es porque el Senado norteamericano es de mayoría republicana y entonces ahí puede prevalecer el asunto político pero de que hay méritos para las acusaciones contra Donald Trump lo hay y evidentemente este señor ha cometido una serie de errores que han colocado a Estados Unidos en una posición muy difícil y no es peor la situación porque Irán cometió un error con el derribamiento de un avión ucraniano que después admitió públicamente que sí que ellos lo derribaron de modo que en ese aspecto la situación de Donald Trump y de los Estados Unidos con esta admisión del Secretario de Defensa que Secretario de Defensa es lo que en cualquier país el Ministro de las Fuerzas Armadas jefe de todos los guardias de la Marina de la Fuerza Aérea del Ejército y ese señor acaba de desmentir al Presidente de los Estados Unidos